No vamos a hablar de portología, nada más quiero aclarar ese tema. ¿Ah, no? ¿No? No. Ah, bueno, no. Tengo unas notas, pero... ¿Qué tal el programa que tiene Adela Micha en el que invita a gente a chupar? A ver, ahora nos vamos a echar unos shotsitos. Véngate un shotsito y cruzadito. Pero esos son todos los programas de Adela Micha, ¿no? Sí. ¿Ya? O sea, ya nada más es eso. Y fuma. Sí, fuma. Y es un chico de grosería. Tiene como su tequila, no sé si saben que Adela Micha tiene su tequila. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, este, bronceado. Ya todos los famosos tienen su... Está el ojo de tigre. Ajá. ¿Cómo se llaman de los influencers? Alerón. 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 Sí. Y... ¿Y nuestro? Brian Cranston y Jesse Pinkman. ¿Qué tiene? Tienen su mezcal también. Ryan Barnett también tiene su jean. ¿En serio? Sí, güey. George Clooney. Y Mark Wahlberg tiene sus hamburguesas que le llaman... Wild Burgers. Claro. El ronaca va a sacar su tequila. Sí. Funk Jerry tiene su tequila, güey. Patrón era de Paul Michel, ¿sabías eso? Del güey de los productos para el pelo. Patrón, o sea, porque ya en paz descanse Paul Michel, pero... Ay, yo siempre le dije Paul Michel. Paul Michel, no sé cómo sea. Yo soy más Tim Paul Michel, creo también. Este salón es avalado por Paul Michel. Sí. Voy a cortar. O sea, el único Michel que conozco es Annette Michel. Sí. ¿Qué pasó? ¿Vas a buscar How to Pronounce? Sí, How to... How to Pronounce... How to Pronounce... Paul Michel. Paul Michel. Paul Michel. George Clooney tiene un tequila también. Y anuncia Nespresso. Güey, ¿qué pedo? Y le regaló un millón de dólares a sus amigos más cercanos hace poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde sacó su dinero? ¿Cómo? No, 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 no. Pero deja de dónde se lo sacó, pues, de las películas. Pues no hace películas. Ocean's Eleven es un documental. Sí, güey. ¿Qué película hizo hace poco, güey? Así, dime dos películas. Es el imagen de Nespresso desde hace como 10 años. Ah, ok. Es fucking George Clooney, güey. Ok, bueno, ¿cuántos amigos tiene? Aquí creo que fueron como 12 o 14. O sea, 12, 14 amigos, güey. Agarró a sus amigos más cercanos, 12 y 14 a sus amigos más cercanos y un millón a cada uno. Y ese es un stone. Los quiero mucho, los quiero mucho. Cosa que ustedes nunca han hecho por mí. Y esa es una cosa como de rapero también. O sea, George Clooney, apropiación cultural, ¿eh? Sí, porque Kanye West le había regalado un coche a... A... Cyborg. Uno hay que no levantó. Cyborg. A Cyborg. Un rapero que se llama. Cyborg. Oprah regala estilo de vida en su programa también. Regalaba, ¿no? Sí, ahorita ya no. Y había una teoría, bueno, no, tenía una explicación de ese episodio que a todos los que les regaló los coches, Oprah, que todos salieron, o sea, por tener un coche endeudado a un chingo de banda que tuvo que terminar vendiendo el coche. Estuvo así que el regalo del coche a Oprah para muchas familias fue lo peor que les pudo haber pasado en su familia. Les regalaron, es como cuando Bart se saca un elefante, ¿no? También es en papel, wow, un elefante y luego ya... Stampy. Estaba viendo que lo mismo ha pasado con Pimp My Ride. Enchúlame a la máquina. No, con Exhibit. Que aparte, nadie sabía quién era Exhibit hasta Pimp, hasta Pimp. Totalmente. Se ha costado mucho decir Pimp My Ride. Sí, sí. Diego trae camisas como los de costumes. Me encanta, me encanta. I heard you like soccer. Sí. So here's a soccer man. Vamos a ponerle una pintura, mano, ¿no? Así que me imaginaba, así leía los subtítulos. Pero era súper... Crazy Mike. Pero era súper predecible cuando llegaban con el coche culero. Chudón. Como... ¿Cómo le están? Como... ¡Oh, man! ¡No! Pero luego hay unos que... Que al final era... Que llegaban y decían... You officially been pimped. ¡Oh! Uf, qué época es esa. Y había unos que luego no les quedaba chido el coche y el ganador sí lo notaba. Sí lo notaba. O sea... Veías el... Ponte los peores... O sea, sí me gusta el amarillo, pero no tanto. Ponte los peores Pimp My Ride. Este... Compré una camioneta de Pimp My Ride abandonada por 850 dólares y es peor de lo que creen. Es un canal que su contenido es comprar cosas peculiares. Debe ser como sobre todo de coches. Pero... ¿Cómo se va, chicos? Mi nombre es Tavarish y hoy va a ser un montón de divertido. Ahora, no vamos a tener ningún Lambos o Bentleys o Supras o Ferraris. No exóticos de cualquier tipo. En realidad, estoy en la dirección completamente oposita. Y compré un minivan de cerca de nada y ha sido abandonado por... Lo que argumenta este video y varios que me... Cuatro años la abandono, güey. Ajá. Varios que me encontré después es que justo eso, que tardaron un chingo en regresar desde el coche. O sea, que no era... Oye, necesito el coche para ir a la chamba, güey. Ya llevas dos meses pimpeándolo. Y que las cosas que tenía luego se las quitaron así, que las pantallas y eso eran como puras mamadas. Es que había gente que luego venía también de un nivel económico también luego complicado y es como, no, mi sueño un coche. Imagínate que llegas al barrio con tu pinche coche con 17 pantallas, cromado, que vuela y que Exhibit te lo patrocinó, güey. ¿Sabes cuánto le dura la batería a sus coches? Así, 14 pantallas, 7 Playstations, un karaoke, güey, la parrilla. Era una cuadra. Exhibit dice cosas. Ahí hago un video de Exhibit reaccionando a coches actualmente de Pimp My Ride, como burlándose. Está bueno los cuadros. Está cachetón también el Exhibit. Se puso mamadísimo. Sí. Pero sabe como un chadín, ¿no? Es como yo en pandemia. Sí, como que comió mariscos, ¿no? Fue al pescadito. Sí. Como que cenó mucha soya. Que no le decían nada. No le decían nada. Nunca le decían nada. ¿Cuántas veces dijo no? Sí están buenos los cuadros, ¿eh? Yo estaba igual de decepcionado que el cabrón que recibía el coche, güey. Ay, pobrecitos, güey. Pinche MTV de mierda. También los que reconstruyen casas dicen que tampoco jala, ¿sí? Todo falso. Y hay los de los bares. Sí. Los del programa de voy a entrar a arreglar tu bar que todos los bares acaban en bancarrota al año. Ah, igual el de Ramsey que corregía restaurantes. Todo chafa. Que igual tronaron un chingo restaurante. Pero hay un reality que sí es real, el chofarrín. El de la gente en la cárcel. Antes de que mencionas el de la gente en la cárcel, quiero mencionar uno que... Porque ya ves que Netflix tiene el del pastel, el del vidrio soplado. El del vidrio soplado. El del vidrio soplado, güey. Y sospecho que no va a haber otra temporada, güey. Es el mejor reality que existe, güey. Puro hipster. Puro hipster soplando vidrio. El pinche está súper excitante, güey. Es súper excitante, pero ¿tendrías algo de lo que hacen? No, no, no. Yo sí, el del chicle. El pie con el chicle. Ah, eso está bueno. No, yo no... O sea, a mí me gusta verlo, nada más. Y luego el de los jardines. ¿Viste que sacaron el de los jardines? Ah, el del landscaping, sí. Entonces mi mamá me está diciendo que hay uno que sacaron como en estas épocas de Navidad de los que decoran tu casa de Navidad. Entonces qué van a estar haciendo una súper decoración de Navidad. Pero para que esto pueda salir en noviembre o diciembre en Netflix, eso significa que se me fueron a la casa de alguien en putas febrero, güey, a decorar de Navidad con un chingo de presupuesto. ¡Guau, qué chido! Y ya no lo quitas, ¿no? Si ya te llenaron tu casa de luces... Ya estás así todo el año. Ya lo dejas, güey. A Islinder nos platicó en una grabación y lo dijo frente a cámaras, esto no es ningún secreto, que una vez su mamá tuvo el arbolito de Navidad hasta septiembre. Ya, pero ya, pero era natural. Yo llegué hasta abril, yo llegué hasta abril, ¿no? Me parece que no era... Era natural, porque ya natural ya es café, güey. Lo único que digo como, ahora que lo platico en voz alta, pienso que sí, algo no estaba bien en ese entonces. O sea, que no fue algo como de... ¡Va a dejar el árbol ahí hasta septiembre! Así, la mamá de repente, ¡ay! Y la canción y la ponía, ¿no? Dice como, ahora me doy cuenta que sí, algo no está bien. Pero un shoutout a toda la familia de Hervéz, ¿no? Y sobre todo a José Eduardo, no sé, más vergas en la vida. José Eduardo, José Eduardo la pasa muy bien, ¿eh? Quiero tu vida, bro. Todos quieren la vida de José Eduardo, porque... Aislin trabaja un chingo. Eugenio Hervéz trabaja un chingo. ¿Estás diciendo que José Eduardo no? ¿Estás diciendo? ¿Hay beef? ¿Hay un beef aquí? ¡No, no hay beef! ¡Hay un beef! ¡Hay un beef! A lo que voy es que... Aislin... Aislin is hustling. Oye, güey. Eso rima. Aislin is hustling. Ya detente, beefy o farril. No, no, no. Escucha, 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 güey. Aislin está todo el tiempo haciendo películas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Está en la Casa de las Flores, etc. Se tiene que aprender líneas, memorizar guiones, etc. Vadir Derbez, estuve en ¿Quién es la máscara? Eso implica estar adentro de una botarga durante mucho tiempo cantando canciones. Y tiene sus TikToks también. Y tiene sus TikToks y su corazón en el lugar correcto. Y por lo que entiendo, este... Es una persona que lleva una vida sana. Es correcto. Al igual que su papá Eugenio Derbez. Está muy mamado. José Eduardo, ¿qué hace además de pasarse la verguísima? Por eso es el mejor Derbez, porque se la pasa increíble. Es como el Dos Santos, eh... ¿El tercer Dos Santos? Pero se te está olvidando que hay otro Derbez. ¿Qué? Brandon Derbez. No, no. Bueno, está la Derbez chiquita nueva. Ah, está la Derbez chiquita. Eitana, no. Sí, no. Sí, ¿no, Eitana? No sé, perdón, Eugenio. No me sé el nombre de tu hija. ¿Qué hace José Eduardo Derbez? Hoy. Ocupación. Actor de cine, actor de televisión. Hace nueve horas reveló por qué tiene un ataúd en su casa. Bueno, es La Ola. La Ola es una buena fuente de información. ¿Cuál? La revista Ola. ¿Si tú dirías que es un buen medio? De los cuatro hijos de Eugenio Derbez, José Eduardo es quien posee los gustos más exóticos. Oh, qué exótico. Tal como lo vimos en la serie de Viaje con los Derbez. Proyecto del que estrenarán segunda temporada en 2021. Ah, sí, a ver, es buena temporada. Sí, sí, funciona. El actor es amante de la buena vida, aunque también tiene miedos que logró vencer gracias a la puesta. Jorge, el burro. Tiene gustos por objetos que para muchos causan temor, como el ataúd que horna a su casa y que desconcertó a Jorge, el burro Van Ranking, una ocasión que lo visitó. Este voy a jangar con el burro Van Ranking. ¿Qué harán? O sea, el burro Van Ranking salió en videos de Luis Miguel. El burro Van Ranking. Qué duro, saliste en videos de Luis Miguel y jangías con el hijo de Eugenio Derbez. O sea, eso es un currículum de fiesta. Ajá, está viviendo la vida, está viviendo la vida. Míralo, esa foto. Órale, esa foto en la que trae un... Le gusta el corto. Son las minas de sal de Colima, ¿no? ¿Qué es eso? Porque trae como un traje negro. Está vestido de la muerte. Está vestido de la muerte. O sea, si me dices, José Eduardo se disfrazó de la muerte para una fiesta, te diría, Ah, sí. Sí. Pero, ¿por qué está vestido de la muerte, güey? ¿Seguimos leyendo sobre las cosas raras que tiene? Yo creo que sí. La existencia de este especial mobiliario en su casa fue ventilado por el burro, quien les platicó a sus compañeros del pinche burro chismoso de mierda. Mamés, güey. Nomás salió la serie Luis Miguel y le estaba el burro en hoy. A ver, yo les cuento lo que es real y lo que no, porque yo me ponía mis pedas con ese... También palazuelos. A ver, a mí, a mí, yo quedo como un pendejo y así, así no soy, ¿eh? Qué risa el video en el que Palazuelos está diciendo, yo tengo más dinero, yo tengo más dinero que Luis Miguel, me la pela y la chingada y está en un parque en Polanco y atrás está un perro cagando. Y atrás palazuelos. Luis Miguel nunca ha visto a nadie cagar, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera un animal. Solo se lo pagan. Luis Miguel no se puede parar en un parque, güey. Luis Miguel ve a Flamingos cagando. Ventaneando. Ay. ¿Le vas a robar contenido a la chapo, güey? Ya va a estar baneado. Sí, pues sí, que se nos banea el video. De todos modos vamos a analizar unas cosas de A&E, ¿no? Yo creo que esa banea de video cae en nanosegundos. Roberto Palazuelos explota en contra de Luis Miguel. Explota. Explota es una palabra muy de noticiero de espectáculos. Nadie explota realmente, güey. Nadie te pela en la serie, además, Palazuelos. Sales poquito y le metieron drama y ahí. ¡Brother! Siempre nos llevamos bien. A Luis Miguel ni lo pelábamos. Es el pinche teto del grupo. A ver. Andan diciendo muchas cosas, güey. Estoy buscando el... Ahí está el parque, ¿no? Ajá, está en un parque. ¿Qué es esto? ¿Qué es Polanco? Ajá. Sí. Ahí está. Está un perro aliéndole el culo, otro perro. Tuvieron que cortar porque había... Que me pongan a mí a insultar... Un perro meando atrás. Un perro meando atrás. ...porque yo de entrada nunca se las dije. Un perro aliéndole el culo mientras... A mí también me abandonó mi mamá y perdí a mi mamá y fueron unos rollos muy fuertes. ¿Qué tal, eh? Qué explícito. Me abandonó mi mamá y perdí a mi mamá y fueron unos rollos muy fuertes. Unos rollos muy fuertes, güey. No, es que... Mucho dolor y así. Es que la neta sí es un mártir, güey, ¿no? Ser Palazuelos. Palazuelos es un mártir. Pero ¿por qué? ¿En qué momento piensan que la serie de Luis Miguel es una serie documental? O sea, yo no entiendo por qué la gente pensaba que lo que pasaba ahí era la realidad. Porque no, está dramatizado, güey. No, o sea, porque pones a Palazuelos como es de verdad y nadie va a querer verlo. O sea, tienes que ponerlo, pues, dramatizadito, con sus... Ay, con la cara. La vida de nadie es tan importante como para hacerla divertida en una serie. Le tienen que meter drama. Claro. Si ustedes se creen narcos, o sea, no están viendo nada. Cuando salió la primera temporada de narcos, el hijo de Pablo Escobar salió a decir, oigan, esto está muy mal. No sale ni la cuarta parte de lo violento y de la verga que era mi papá en la serie. ¿Por qué lo pintaron tan lindo al hijo de puta? Eso salió a decir su hijo. Claro. Recan Morten tampoco es cierto. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Pues nada más estoy reflexionando mi punto, güey. La existencia de este especial mobiliario en su casa fue ventilado por el chismoso del Burro Barranquín que les platicó a sus compañeros del susto que se llevó cuando abrió una de las habitaciones de la casa de José Eduardo y descubrir la tauda. Este tema salió a la conversación cuando los presentadores hablaban de las compras innecesarias. Fue entonces que José Eduardo se confesó y recordó que una vez, al calor de las copas, adquirió artículos que no utilizaría. Resulta que había comprado tres cortadoras de botellas y cuatro mesas para diez personas. ¿Qué vergas? Y me están diciendo que no es el del vez que mejor se la pasa a Islín mientras esté en un camerino repasando sus líneas y este güey, me da diez mesas, me da cuatro mesas. Necesito sentar a cuarenta personas. Oiga, no quiero una ni dos, sino tres cortadoras de botellas, por favor. Voy a cortar muchas botellas. Al otro día José Eduardo se dio cuenta de lo que había comprado y se retractó. A ver, ¿cómo que se dio cuenta? Obviamente las compré. Pero di lo que dice. Las cortadoras no me dejaron cancelarlas. De hecho, tuve que venderlas y las mesas logré cancelarlas. O sea, está aquí confesando que se puso pedón y hizo compras. ¿Cuál fue la última compra borracha que hiciste? Uy, Diego es fan de hacer compras borrachas. O sea, como para que comparemos tu compra con la de José Eduardo. Y una que te sientas orgulloso y una que te avergüences. ¿O todas te emocionan? Las que me avergüenzan no las que llegan y no me quedan. Tiene otra talla. No, pero una que digas... ¿Qué está pensando, güey? ¿Qué está pensando? Ay, mierda, 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 mierda. No la tengo ahorita. Yo ahora compré un filtro de aire. De esos que parecen... Era tarde. No, chiquito. Era tarde y vi un filtro de aire y dije... Me siento aire fresco. Un cierto tip. Compré salsa Tabasco nada más, güey. Ah, sí, sí, sí. Sí, güey. Güey, hay una salsa Tabasco bien pequeña. Hola, tropa. Esto es solamente un anuncio para decirles que ya vamos a dejar de estarle jugando al vergas con YouTube. Es por eso que algunos videos que son contenido de terceros tienen el audio bajo. Y recuerden, amigos, no es coca, es Nespresso. YouTube, deja de banearnos. No me arrepiento de mis compras borracho. Piensa en una mientras te leo. Sí, sí, dale. En esta lista de compras innecesarias también figura el atabús que adorna una de las habitaciones de su hogar. Nosotros aquí en un pinche departamento jodido usándolo como set y este güey en su hogar... O sea, le cabe un ataúd. José Eduardo contó cómo fue que se le ocurrió adquirirlo. Estaba echando trago con unos cuates y yo dije, yo siempre he querido tener un ataúd porque yo siempre dentro de mí he tenido un lado gótico. Ah, por eso la foto de la muerte. Entonces se los platiqué a mis cuates jugando póker y les dije, ¿lo ven mal? Según dijo, sus amigos lo alentaron a hacer la compra y muy pronto lo tuvo en su casa. Ya lo mandé a hacer a mi medida y vi un color que yo quería, rojo por dentro, negro por fuera, plateado en las agarraderas. Siento que sus amigos le dijeron... Así, lo apoyaron. Yo creo que fue más como si no lo compras, eres un pendejo, güey. O sea, la foto... No, de empezar. Parece que está como en Palacio de Hierro donde tienen todo lo de las camas, güey. Es uno de niños. Saban las Pepe Jeans. Está nada de llegar un güey de seguridad a decirle, niño, no te puedes sentar aquí. No, güey. Aquí no te puedes acostar, niño. Mínimo, quítate los zapatos, niño. Parece que es una cama de carrito, güey. Es una lámpara. Es una lámpara. La pasa increíble. Sí, bien la pasa. Pero adquirirlo no fue lo más impactante de la historia. Lo que realmente conmocionó a los conductores del programa fue cuando contó que en una ocasión durmió dentro del ataúd. No, ahí te va. Ya lo mandé a hacer. De repente, un día estaba con una amiga echando un trago y entonces le dije, ¿sabes qué? Se veía mal si me duermo ahí porque siempre consulto, siempre pregunto a mis amistades. Contó divertido. Tras conté la aprobación de su amiga José Eduardo se acomodó para disfrutar de una siesta. Puse almohaditas los rey, me dormí. Me eché ocho horas. Todas las historias de José Eduardo son, estaba echando unos tragos. Siempre. Siempre está echando unos tragos, José Eduardo. No importa qué esté haciendo, no está echando unos tragos y... Aunque José Eduardo tiene una extraordinaria relación con su mamá, la actriz Victoria Rufo, confesó que ella no tiene conocimiento de que en su departamento hay un ataúd, por lo que se dijo listo para recibir el regaño. Wow. Que ya no tiene conocimiento de su existencia, que es un hombre que no sabe qué tiene. José Eduardo tiene un ataúd en su casa. Podemos dejar claro que es el... ¿Es el mejor Derbez? ¿El mejor Derbez? Te digo que hay uno escondido que no sabemos. Brandon Derbez. Eso no es nada. Pásale ahí, te hablan ahí en la puerta. Entra un cuarto, abro. Más pedo en miembros al aire que yo. Que yo engatada de vatos, güey. Wow. Sí, está en su trago, está en su Cuba, ¿no? Ahí en la Cuba, ahí en la Pechana. Eso sí está de Michael Jackson. Ahí duerme. Un pinche enfermo. Está de Michael Jackson. El Marcio Mancera como intenta hacer chistes como de que ay, métan a Mamo Mancera a miembros al aire. O sea, yo sé que Mamo Mancera tiene su corazón en el lugar correcto, pero cualquiera de nosotros sería el triple defectivo en Miembros al Aire y Mamo Mancera ¡Es el Michael Jackson! Pero si te invitan a Miembros al Aire irías, Richie. O sea, ya de cast. O sea... Ya es tu trabajo. Ya tu trabajo es ir a Miembros al Aire. No. Ahorita, Richie puedes ir a comer robo porque grabamos Miembros al Aire. No, güey. Güey, pero es que el tema hoy es hoy la masturbación en Miembros al Aire. Sosa iba tarde a un programa en el que salía en Unicable. Ah, de Generaciones. De Generaciones. Iba tarde y decía no, es que tengo que grabar de Generaciones. Y les dije, no llegues un día, no importa, o sea, no te van a correr porque el programa no figura sin ti, güey. ¿Quién más está? Estaba Vero Tuzán. ¿Ves? Estaba... Me gusta joderla. Un seabra también a Tuzán. ¿Y quién? ¿Araz? ¿Araz? ¿Y Araz? ¿Araz de la Torre? ¿Araz? 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 ¿Y no me acuerdo quién más? ¿Ese sí quieres ir? ¿Ok? No, está... ¿Tuviste más curiosidad? Iría por Daniel. Después. Y por Araz. Por respeto. Porque a Araz solo lo he visto una vez en mi vida y era un día que veníamos por Televisa y mi mamá me dijo creo que ese es Araz y venía en un audio rojo. Le metes como que impostas mucho el... ¿Ve? Araz. El Araz. No, es que lo digo con D. Araz. 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 Es con un TH muy... Muy sutil. Araz. Araz. Entonces, mi hijo de mamá creo que ese es Araz. Y le dije, a ver, alcánzalo y Araz nos hizo ¡Hola! Y la MK chido Araz. Sí, es chido. Y el late night que ese está bien chingón. Sí, yo trabajé ahí. Ahí está, yo digo, el siguiente bien crudo. Es la cara del burro, güey. No mames, le sabe a bacardí esa agua, güey. Ah, en el vaso. Mi jugo a capechar en el vaso. Le sabe a bacardí, güey. Esa agüita. Ah, ya sabes que todo te sabe a bacardí el día siguiente, güey. Pues se la pasa increíble. ¿Sabes? Están en miembros al aire. No trae casetín. No trae casetín. No trae casetín y el burro barrañi trae unos fadidas, ¿ya viste? Trae unos fadidas con cinco rayas. Parece el bajo de Thundercut, esto, güey. ¿Cuántas rayas? Es que ahora me da tripofobia, güey. ¿Cuántas rayas tiene el tenis del burro barrañi? Parece pinche este el tapetito del maratón en el que jugabas, güey. Sí, veme esos tenis, cariño. Me cae bien que el burro barranquín y José Eduardo no le echan ganas a la vestimenta. Porque hay gente... ¿A qué sí le echa ganas el burro barranquín? Pues hasta... A ver... Rapidísimo. Yo sí voy a defender a mi burrito, güey. Yo sí voy a defender a mi burrito, güey. A mi burrito, dice... Güey, no llega tarde. O sea, yo lo respeto. Lo respeto. O sea, yo soy tan anciano, yo crecí con el burro y Esteban en el radio. En el radio y luego eventualmente hicieron telegit y luego Esteban se volvió el peor ser humano sobre la fe de la Tierra. El burro no. Es lo que hace bien el burro, no ser Esteban. Exacto. Ahí es donde es un dios. Y lo que me queda bien del burro es que el burro se para un día y dice... Necesito unos tenis blancos. Y agarra y ve unos con seis rayas verdes y dice... Yo creo que va caminando un día y ve una tienda y dice... No tengo besos. Vive... O sea, vive fresco, güey. No es un güey que vive fresco. Se mira fresco el pana como se dice. O sea, es como... Pero siento que... No sé si el personaje se comió a la persona y ya siempre es él o la persona siempre fue el personaje. O sea, está en su comida de Navidad así con la familia y está también valiéndole verga. Por supuesto. Ahí así de panza. Pensemos que le dicen el burro por idiota. ¿Ya pensaron en eso? ¿Tú crees que es preso? Yo siempre le digo... ¿No es por su verga? Yo también. Siempre hay beneficio del verga, de vergón. Sí, tiene cara de vergón. Sí, se ve vergón, güey. Tiene cara de él y que ligaba mucho en Acapulco extranjera. Claro, güey. Era amigo de mi ciudad, güey. Solo un güey con semejante verga es tan fresco, güey. O sea, no le preocupa nada. Cuando tienes esa verga no te importan tus adidas de siete rayas, güey. Es como... Sí, 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 sí. Ya me viste el pito, mi pito sí es adidas, güey. O sea, esto no implica que porque nos gusten los tenis caros tenemos el pito chiquito. No, yo he dejado muy claro. Siempre se ha dicho normal. Promedio. Súper promedio. El pito promedio. Súper promedio. De promedio tirándola... Miembros al aire nosotros seríamos miembros promedio. Exactamente. Yo no. Richie es mentiroso. Mi miembro en general no está al aire normalmente. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Seguimos analizando... ¿Qué te digo? El burro está verguísima, güey. Pero... Aparte, o sea, el burro lo está viendo como ahí envía en una peda a alguien contando algo. O sea, ese es... Y José Eduardo, te cuenta que está hablando de política, ¿no? O sea, como que está... Lo siento... Parece como los memes del pirata de cuñac. Lo puedes pausar aquí. Es más, que la banda haga sus... Sus memes. Haga sus memitos de... Exacto. Ser o no ser. ¿Sabes qué, Esteban? ¿Estás de acuerdo que el modelo económico actual está a punto de quebrar, ¿no? Es donde sobre-intelectualizan al personaje. Tengo un chisme de burro de muy buena mano. ¿Vas a decir un chisme? ¿Vas a...? Atrasaba producciones porque no se aprendía sus líneas. Ok. Ok. Entonces, alguien de la producción me contó que un día nomás no salían. Ya sé. Llegó... Ya hice cuentas. Alguien de la producción llegó tarde una vez y llegó encabronadísimo y se puso a decirme es que el pinche burro Van Ranking nomás tenía que bajar las escaleras y decir pinche venado por tu culpa estoy crudo otra vez. Señor Thompson. El señor Thompson. Entonces que bajaba y entonces... I did not kill her. I did not. Y como era... I did not hit her. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Sí. ¿Me pones ahí el videillo? La referencia. Entonces, como era en un foro el director no podía estar como directamente en el set. Dirigía desde otro lugar viendo pantallas y se comunicaba a través de un micrófono. Entonces, que después de como diez tomas del burro no diciendo su línea que era pinche venado por tu culpa. O sea, a la fecha me acuerdo de la perra línea o algo similar. No sé, era algo breve. Y toda la producción parada. Llevan como una hora ahí porque este güey no decía bien su línea y porque cuando subía las escaleras y estaba angustiado de que subía la línea ya bajaba jadeando. Entonces, bajaba como pinche venado por tu... Entonces, el director le dijo y luego como tranquilo, déjale correr porque estás agitándote en la escena y no está corriendo bien el diálogo. Y seguía fallando entonces que toda la producción de repente escuchó como está... El director dice como ¡Corte! Chingada madre. Y eso se escuchó en todo. Como que no bloqueó el micrófono para el chingada madre. Y sabes, entonces llegó a hablar con el burro y nomás acercó al burro y dijo así como ¡Bro! ¡Bro! Pero toda la producción sabía que le estaban metiendo un... Y sabes... ¿Sabes qué tanto se preocupó el burro Van Rynck? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cuánto le pagarán por salir en hoy? O sea, va voy a decir ¡Bastante bien! Seguro siento que le pagan bien vive a toda madre está... No lo subestimemos ni al burro ni a José Eduardo. Dentro de todo sí nos cagamos un poquito en él pero en general es sujeto a poca burla. O sea, no es tu primer ejemplo para... A ese güey está tan pedido como el burro. De hecho han hecho últimamente más memes de Adal Ramones en Inguezulandia. ¿No has visto que hay un chingo de memes de Adal? De memes de Adal en Inguezulandia. Es de como de... ¿Qué prefieres? Qué bueno, ahora salió la entrevista de Jordi Rosado con Adal Ramones y al parecer se dijeron verdades. ¿Dijeron sus cosas? Ya parece esto de la oreja, pero... En la oreja... Se ha hablado aquí mucho de Paco Stanley. Pues porque nada más es el mejor conductor que hemos tenido en toda la historia. Una vez me gané la oportunidad de ir a Pacatelas y no fue. Así que esta historia no tiene sentido. Pero es un dato. O sea, en la trivia de Sanasi... Claro, con los pilones de hace 50 años ahí gané. Fran me contaba que fue exactamente igual para él que para mí. Que él iba saliendo de la escuela y se acercó a su mamá y le dijo ¡Mijito, mataron a Paco Stanley! Y que Fran estaba como... Todo el mundo se acuerda cuando le dieron la noticia de la muerte a Paco Stanley. Sí, ¿dónde estabas? Todo el mundo lo que tiene nuestra edad, ¿no? Si ustedes jodan... Paco Stanley es nuestras torres gemelas. si está usted viendo esto y no sabe quién es Paco Stanley que ha de tener un hígado que le funciona a la perfección. Muy bien, lo envidiamos. Suerte en el Iron Man de este fin de semana. Yo salí de la escuela y había como un malilla justo donde salíamos todos nada más como ahí aventando la noticia, güey. Se murió Paco Stanley. A todos nada más, o sea, como para ser el que lo decía, güey. Entonces todos los que iban saliendo de la escuela el güey iba diciendo ¿se murió Paco Stanley? El previncias, güey. Se viste que se murió el previncias, güey. El previncias, güey. Entonces Paco Stanley cotorreando a los ángeles azules faiz.fl, güey. A ver. Me gusta como no le quitaran la extensión del archivo. Son siete hermanos, son siete hermanos, son siete hermanos. Arriba el micrófono. Eso lo hacía mucho Paco Stanley, le invitaba, o sea, le invitaba así como tenemos nuestro primer disco, tenemos nuestro primer disco, o sea, como eso lo hacía mucho. Es algo que le criticaban a Trump. Claro. Pero Paco Stanley lo hacía magistral. Pues espero que lo conserves. Ya está bien, basta. Yo sé perfectamente que despierto pasiones. Entonces, ¿y tú cómo te llamas? ¡Arriba el micrófono! Marta, vejía. Tú como locutor no lo harías, pero nunca. Ándale. Ya habías tenido tú la discusión aquí de si se le ponía o no una plaquita en la taquería, pero aquí en el programa o no, ¿por qué? No lo hemos tenido aquí, ¿verdad? No hemos platicado lo de la placa del charco de las ranas. No. Ese es un buen tema. ¿No se ha hecho en grabación? ¿Te hablaste de cómo tú sí dejarías a donar? Ajá, ¿cómo yo sí lo dejaría? Ray dice que hubiera salido a luchar. ¿Con los güeyes con cuernos de chubo? ¿Había hecho el paro a Paco Stanley? Ray, de manera muy hippie y linda, dice, a mí me gusta pensar que yo lo pongo todo y que yo tengo los brazos grandes y les voy a poder quitar las armas. Ray, le va a encantar tu invitación a Ray. Pero no, pero no para las balas. Pero yo quiero pensar que soy mensible. Yo creo que si hubiera visto que fueron dos cabrones o tres con cuernos de chivo, yo creo que ahí los ves y te metes a cabrarte tu gringa. Bueno, Fran había estado sorprendido de que no había una placa o algo que conmemorara a Paco Stanley en el charco de las ranas, la taquería donde falleció lamentablemente a causa de una malacera. Una pequeña lluvia de plomo. Decía Fran que por qué no había una especie de tributo y le digo, qué chingado tributo va a haber, güey. O sea, qué tributo puede haber que el charco de las ranas se sienta orgulloso para decir, eh, pongan una placa que diga, aquí falleció el famoso conductor que tanto querían por estar involucrado con el narco. Aquí fue asesinado. Aquí fue asesinado. Se hablaba fría y a pecho, ¿cómo se dice? Sangre fría. No, quemarropa. A quemarropa. Eso. Ay, todo mal, güey. Qué poco lo cuentes, güey. O sea, ¿qué puedes poner que esté bien? Yo le... O sea... ¿Una mesa vacía? El chiste de la época era... Una salsa con su nombre. Algo en el menú con su nombre, güey. Una salsita Paco Stanley. Se hablaba mucho del famoso Taco Stanley, güey. O sea, que le iban a hacer un taco en su honor. Pero no... Yo creo que la rafa no quiere estar desenterrando muertos, digo, literalmente. El Taco Stanley te va a poner un chiste muy feo de qué es el taco. Sí. Yo pensaba que venía como con... Decesos. ¡Wow! ¡Wow! Yo te iba a decir que venía con azúcar glas. Oye, se te dispara unos tacos. No, espérate. Oye, ¿qué tal que trae azúcar glas? Muy gancho, pero un chiste de cocaína. Bien, bien. Yo digo que puedas pedir el menú y ya. Que le hagan un menú de lo que se comió esa vez. Sí, sí. pero a ver. No, deja, Dani está en llamas hoy ¿qué le pasa? ¿Qué pasa si lo mataron en el consomé? Es nada más tiene consomé. O sea, si lo mataron antes de llegar a los tacos. pero te pedirías... A ver, espérate, un platillo de Paco Stanley también, pero un menú, o sea, toda la comida vas a pensar que lo mataron. Exacto. A mí me parece muy drástico, señor Farrell. Bueno, el mallito, pero sin queso, decía Fran. Decía Fran, un mallito, pero sin queso, por favor. Una placa y aparte, técnicamente... ¿Cómo una playera? Yo no estoy orgulloso de que ese incidente le vamos a llamar haya sucedido ahí. Pero ya... Ya pasó. Ya puedes poner a pesar, bro. Pero aparte, es en honor a... O sea, yo creo que una fotito colgada, así, en una esquina, como en el Bull que estaba... Como en el Bull que tenían a Mejer Baba. Ahí. Esto es para los fanáticos de Bull. Entrabas a Bull y había... Y estaba Avatar Mejer Baba. Nadie sabía que era. ¿Cómo se llama? ¿Un altarcito hindú? Tenía varios cuadros. Al Bajad Mamat, el racista incorrecto. Avatar Mejer Baba. Al desvalor, ¿no? Al perro. Así, tienes una de Paco Stanley, güey, y en el baño, un cuadrito que diga, che, Mayito, sal de ahí. ¡No, güey! Una placa. Este es el espacio donde Mayito se cuestionó. Cuando estás meando, así, ese es el cuadro, así. No, no puedo hacer nada. No, descansen, Paz Paco Stanley. Si esto lo veo a su familia, quiero que sepan que se ve con cariño y fue un día muy doloroso para todos nosotros. Pero, no he visto este video que subieron en este año, el 15 de septiembre de 2020. Me gusta checar las fechas en las que alguien subió. O sea, alguien el 15 de septiembre de este año dijo, está muy cruel la pandemia, voy a subir un video a YouTube. ¿Cuántos views tiene, por cierto? 825 mil. Y es Big Brother VIP 2 Palazuelos contra Jordi. ¿Cómo te pones? Estás muy tranquilo. Me estás prendiendo, güey. Estaría fuera. Ven la ilusión de Jordi en los ojos, güey. ¿Qué dices? Me vas a pegar a fuego. No te voy a pegar. No te voy a pegar, porque tampoco estoy diciendo que te crees. Wow, Roberto Palazuelos trae puesta una playera con el número porque estaba nominado a expulsión. Era para que llamaras y lo salvaras, güey. Lo mejor de Luis Miguel así de, brother, yo estaba cochándome a Sofía Vergara mientras, y tú en Big Brother con un número telefónico para que te salven. Y yo quiero ver el momento donde le dicen oye, Roberto, tienes que hacer esta playera. Ok, pero me la pueden dar sin mangas, güey. No, él se les reconoció. ¿Les digo algo? Él ahí en el baño, ¿no? Del Big Brother. Aquí es donde nos vamos a sentir mal. Dicen que es un güey bien responsable en grabaciones y que es bien buen pedo con todos. No, no lo dudo. No lo dudo. No lo dudo que es una persona enfocada a resultados, güey. Gran empresario, güey. Le va muy verga, güey. Es mucho más disciplinado que todos nosotros, pero también es Roberto Palazuelos. Exacto. Y sale como en El Taxista Caliente o algo así, ¿no? Podemos ver escenas del Taxista Caliente. Ya la quitaron. A ver la pelea yo me quedé y agarré. ¿Qué va a pasar con yo? Oye, la quitaste muy rápido, bro. Nos volvamos a la playera y valió verga. No fuera José Eduardo Derbez porque dos horas, ¿no? Uy, güey. Perdón por defender y perdón por convencerlos de que José Eduardo Derbez es el Derbez que mejor se la pasa. Que te estoy amenazando. No, si de verdad crees que te amenazaste y tienes un poco conmigo, búscame afuera, güey. Oye. Sí da miedo, Palazuelos. Sí da miedo. No mames. Sí da miedo. ¿No te da miedo? Yo, a mí me da miedo todo. Sí. Menos Palazuelos. No mames, güey. Pero está mamadísimo, Steve. ¿Quién es tan flaquista como tú? Es que a mí, ¿sabes qué me da miedo? Su autoestima, güey. Es lo que me da miedo, güey. O sea, tiene mucha autoestima, güey. O sea, igual y no es un gorila alfa, pero parece, güey. Pero su autoestima es fácil. O sea, es una autoestima de que golpe... Pero a ver, claramente para el suelo se ha agarrado más veces a vergazos que Jordi Rosado. No sé. Sí. O sea, en un tiro Jordi y Palazuelos, ¿quién gana, güey? Así, puño limpio, güey. Palazuelos. Y apoyo a Jordi, pero es como cuando Lalo iba contra el Mister Iguana. Nunca se va a pelear sin amigos, Palazuelos. Nunca se va a pelear uno a uno, Palazuelos. Siempre va a tener a Scruu que le va a hacer el paro si algo sale mal. Nunca se va a pelear uno a uno. Eso sí es cierto. No te estoy retando, pero nunca lo va a hacer. ¿Sabes qué me gusta mucho de Palazuelos? Que le admiro mucho, además de su caballera, que ahí es resiliente, ¿no? Nunca se ha detenido de ser frondosa. Que para él nunca tiene necesidad de nada. Y si lo ves siempre en las entrevistas o en programas, él nunca tiene necesidad de nada. No tengo necesidad de pelearme contigo, no tengo necesidad de salir con eso, no tengo necesidad de mostrarle nada a Luis Miguel. Es un güey que no tiene necesidad de nada. Pero claramente sí tiene necesidad porque Sanasi estudió psicología. Creo que claramente está gritando ¡Tengo necesidad! Escúchame, por favor. Pero dice que no la tiene. A ver, Jordi tenía más ceja, ¿no? En ese entonces. El burro. El burro ahí, güey. El burro ahí. Fresh. Con los mismos tenis. Con los mismos tenis horribles. No, Jordi. No te vas a ganar nunca, güey. La gente sabe cómo eres, güey. Te caliezas y tomas las cosas a pecho, y eso está muy mal, güey. Eres un cabrón medio falso, ¿me entiendes? Eres un cabrón medio falso, ¿no? Es que censuraban todo, ¿no? Y está el travieso Arce ahí en medio, güey. Qué tiempos, güey. Regresen a esa televisión, televisión. Ahí estaban las views. ¿Este quién es? Que te tumban en ch... Con cualquier gente que está desdominado. ¿Este quién es? Ok, para que vas ahora sí te amenazo y ahora sí te la cumplo. Ahí está. Omar Chiquaparro, güey. Ah, es Gaby Platas. Gaby Platas. Yo tengo mis empresas y tengo mi... ¡Wey, yo te voy a estar en el... ¡Eso, güey! ¡Puntas empresas! Richi, ¿por qué no tiene necesidad, brodo? Él no tiene necesidad. Dime que no me partes la madre, alguien calmado te la despedote y soy el pendejo que tengo mis empresas. Le rompes en los cinco, güey. O sea, sí te calientas más, pero yo le diría cállate con tus empresas. Cállate tú y tus putas empresas ya, ya. Sabemos que me diste privilegiado y que pudiste invertir dinero. Métete tus empresas por el ano, quítate esa camisa y los vergazos. ¿Sabes qué, Richi? Él no tiene necesidad de pelearte contigo. No tiene necesidad. No es la diferencia. No dijiste nada, Palacuelos. Gaby Plata es en medio. Con la obliguera. Gaby Plata es como que de ahí va el súper, ¿no? O sea, como que trae el atuendo del súper. Omar Chaparro sabe karate, ¿no? Es muy verga en karate. Sí, sí. Omar Chaparro sabe hacer muchas cosas. Ojalá la gente me dé la justicia porque yo creo mucho en Dios en ese sentido. Eso, mamona. Ahí está. Ahí está. Jugó a la carta de Dios, la del emprendedor, güey. No tiene necesidad. También Jordi dijo que se iba a tranquilizar y no se tranquilizó. No. Porque fue en ese big room donde se altera que se están agarrando acoginazos. Es el de los puntos. Y se vea el hocico con la esquina de la tele. Es el de... ¿Qué quiere estar? ¿Tampoco está agarrando por él? Sí, es. Esta vieja es novia de él. ¿Qué quiere estar? Están dándose unos toques. Están fumando televisión nacional. Y como que alguien se calienta. Jordi anda tirando este cojinazo duro. Mucha testosterona. Yo creo que ya estaban muy calientes para ese entonces, ¿no, güey? Sí, sí. Me imagino un poco pedos. ¿No los culpo? Muy bestias, ¿no? Como unos días después de este juego ya evoluciona, se empiezan a violar entre ellos. Ahora, Richi, ahí ya llevaban creo que como dos meses y nosotros en cinco horas en LOL estábamos peor, güey. Cinco horas, güey, y andábamos como degenerados, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ya se ponen. Ahí ya. ¿Quién es? Es Adrián Uribe. Adrián Uribe está alterado. Le tira su último cojinazo a Jordi. Jordi se arde. Golpea a Adrián Uribe. Esto, güey, pero están agarrando cojinazos. Es que esto, güey, sí los hacen perder. Está como el restaurante de la dama y el barro mundo, güey. Los hacen perder la cordura, güey. Está con un italiano de Disney, güey. Güey, Jordi está loco, güey. Palazuelos tenía razón. No mames, Jordi. No mames, güey. Antes de estar agarrando cojinazos. Jordi, tranquilo. Ok. Güey, ¿sigues creyendo que este Jordi no le gana a Palazuelos? Jordi. Es el Big Brother diciendo... ¡Oh, el confesionario! ¡Wow, Jordi! Por ahí es lo de los puntos, ¿no? La clásica. Ajá, que ya se... Tú sabes que pasa a nominar a Jordi enrasado y trae la pinche gente inflamada y no puede sumar porque está entre tenso, puteado y cansado. Entonces le dicen, tienes que darle a un güey tres puntos, a otro güey dos puntos y a otro güey un punto. Sí, claro, Big Brother. Sí, claro, Big Brother. Y lo intenta... ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¡Oh, es un clásico, güey! Es un clásico, güey. Jordi nos va dando puntos. Lo han molestado mucho por esto. Le mandamos un... Mira, Jordi ya habló del tema y qué bueno eso. Hace siete meses Jordi se supo burlar de sí mismo. Le mandamos un saludo y una calculadora. ¡Ah, te creas, Jordi! ¿Qué onda, Big Brother? Buenas noches, Jordi. Buenas noches. Esta es la décima y última nominación. Ok. Hoy se abre el camino directo hacia la gran final. Cinco puntos a tres habitantes. Cinco puntos a tres habitantes. Big Brother. Las reglas cambian. Dos, dos, uno. Y el complot será tu principal estrategia. Tres, uno, uno. Le darás cinco puntos a tres habitantes. No hay más opciones. Tres, uno, uno o dos, dos, uno. Cuatro, uno se podía anover. No, porque estés a tres habitantes. Entonces... Que en total deberán sumar cinco. ¿Quedó claro? Vamos. Venga, Jordi. Y dura cinco minutos del clip. Eso te lo dice todo. Aquí vamos sumando. Cinco minutos del clip. Aquí vamos sumando. Ok. A partir de ese momento. Jordi ya estaba muy nominado. Como que aquí la gente sabía que Palazolos ya estaba buena y Jordi ya tenía doce puntos porque... Saludos a Jordi. Con todo respeto, ya sabían que causaba problemas. O sea, ya se había peleado con Palazolos. Ya se había agarrado a cojinazos Adrián Uribe y se había reventado las cejas. ¿Quién lo ganó? Omar Chaparro. Obvio, güey. Tú eres tan bueno como tu última negociación y ese es un punto donde Jordi andaba, tuvo malas negociaciones, nada más. O sea, es la inercia. ¿Pero yo con quién hablaba? Contigo mismo. ¡Órale! ¡Qué buena respuesta, Big Brother! Siento que el Big Brother estaba así con el micrófono y le hacían como... El Big Brother... ¿Sabes quién es el Big Brother? La voz es Yurem. ¿Es Yurem Roja? Sí. Ah, por fin. Me encantó la foto que subió Yurem cagando. Ah, ahorita la ponemos. ¿Puedo poner aquí la foto de Yurem cagando? Creo que Yurem no había nacido cuando estaba Big Brother. Pero sí hay que decir que es Yurem Roja. O sea, acabó con sus dentes. Hola. ¿Crees que era Milo Azcárraga? Estaba ahí todo el día jalándosela y viendo a los Big Brother. Sí, pero como el hermano también. Brandon Azcárraga. Bueno, creo que Adrián y... Claro que le quiero dar puntos a Adrián porque se lo agarró cojinazos una noche antes. Venga, Jordi. Venga, Jordi. Ahí vamos. Ahí vamos. Y se como... Fuck, ¿por qué no oí las indicaciones como me las dijeron, carajo? Debía haber escuchado las indicaciones como me las dijeron, pero no las escuché. Fingí que las estaba escuchando y ahora estoy aquí callado sin saber... ¿Tres Adrián? ¿Tres Adrián? ¿Ok? ¿Te quedan dos? Ahí vamos tres. Es uno y uno. Tendría que dar uno y uno. Dos, hijo. Ya perdiste. Ya perdiste. Tres Adrián. ¿Vamos bien? Dos, otra vez. No, otra vez. Vayamos, Jordi. Son cinco puntos. Cinco puntos. Entre tres habitantes. Pero esos cinco puntos son tres, dos, cien, ¿no? No, eso es seis, Jordi. No, eso es una cuenta regresiva, Jordi. Feliz año nuevo. Venga. Venga, Jordi. Me recuerda a mí en Casa de Bucae rezando que no me preguntaran nada. Sí. Hace un chingo fuimos a Casa de Bucae y este... Y... ofreció... ofreció un poco de marihuana. ¿Esto tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Todo ocho años? Como ocho años y este... Digo, estaba muy grifo. Yo te admitiría así yo, pero yo no fumé nada. Entonces, estábamos platicando y era si te habían echado polvo pica pica algún día en la nuca. Entonces, estaban como platicando y así de que... No, sí, que te han echado la chingada y de repente dice Diego conforme la mesa iba hablando su experiencia así como... ¿Te ha pasado? Sí, se me ha pasado. ¿Y a ti? A ti te ha pasado. El clásico y a ti, ¿no? El clásico y a ti. Y llego a Diego y dice Diego que nomás lo volteaba y le digo... Entonces, Diego, ¿qué? ¿A ti te ha pasado? Y Diego en la mente... No sé qué hacer. Y en eso... ¿Te han echado polvo pica pica en la nuca? ¡Ah! Bien paranoico. Yo no la maté, güey. O sea, de dónde decir yo no la maté. Van a saber que no sé de qué hablan. Voy a quedar como un estúpido. Por cierto, ¿por qué no han regresado a la carrera de Botargas? Hay que regresarla a nosotros. Parece que la cotorriza va a ser una. Se rumora. Se rumora fuertemente que la cotorriza va a organizar una. Y si no, pues para que la produzcan también. Perdón, estoy nervioso. Ya, Jordi ya estaba agotado. Es que estas cosas han de agotar. Pero aparte, estás hablando de cinco minutos en Televisión Nacional, güey. En ese entonces, en Prime Time, cinco minutos de Jordi no decidiendo. Yo lo estaba viendo en mi casa y estaba ahogado de risa. Porque aparte, yo era Tim Omar. Yo era Tim Omar. Yo se lo dije en Yam Yam, todo era mi huevo. Yo llamé por teléfono para... Pues que ahí era chido. ¿Qué más estaba chido ahí en ese...? Lo que me dijo un productor de Televisión era que ya sabían que lo que necesitaban para proyectar la carrera de Omar era meterlo a Big Brother. O sea, que no estaba arreglado. Solo era como, ponlo en Big Brother y toda la gente va a saber que este sujeto es completamente encantador. Y ya, entonces, se dice que era como el stunt para luego darle su programa. Un stunt no planeado. Omar Chaparro se lo merecía. No así el travieso, ¿no? No así el travieso. Así que, ¿por qué llegó tan lejos? Mira, se acaba de pelear. Dos Adrián. Tijin. Dos Adrián. Venga. Y estos son los dedos. Pero no los va quitando. O sea, nomás los tiene ahí los dedos. Un travieso. Quedan dos. Quedan dos puntos. Un travieso. Un travieso. Un travieso. Un travieso. Un travieso. De puntos y de participantes. Yo me estaba ahogando de la risa. Yo creo que Big Brother no podía. Sí, Big Brother está así. Sí, aquí están quedados bien. Jordi. Cuatro. Tres. Cinco puntos. Jordi, cien. Me pegué con la esquina de una tele. Estoy crudo. Aquí terminas con, ya, los cinco para mí. Ya, Big Brother, los cinco para mí. no se podía. No, Isabel Madow dijo, ¿me puedo autonominar? No, Isabel, no puedes autonominarte. Oh, bueno. Amo que tengas fresquísimo Big Brother. O sea, tienes como los momentos. Isabel Madow dijo. Veá la tele con mi hermana, güey. Todo el perro tiempo. Mi hermana y mi mamá se la pasaban viendo Big Brother. Pues, ¿qué haces si no tienes el control ¿Hace cuánto no escucho Isabel Madow dijo? ¿Hace cuánto no dijo Isabel Madow? Ahora, hace cuánto no busco fotos de Isabel Madow, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Ah, actriz y cantante. Ah, chingada madre, güey. Ay, se llama Isabel Madow TV como si todavía actriz, playboy, cantante, conductora. TikToker. Máximo respeto. Muchos filtros de TikTok. Muchísimos filtros. Isabel Madow recupera su peso después de haber subido 30 kilos. Eso lo retuiteó. Lindo día. No estamos haciendo. Ya me siguen en TikTok. No, pero para allá vamos, Chabelita. Follow. 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 Mira cómo Maradona, Maradona te da follow. Me encanta. Dale follow, Ricardo. Me encanta. Dale follow, Vení a casa, te voy a dar. Te voy a dar tu follow. Gracias, Maradona. Isabel Madow se intentó nominar, no lo logró. No, de verdad es que eres el único que tiene ese dato, güey. O sea, valiosísimo para la historia de la cultura popular mexicana. Imagínate que tuvieras la oportunidad de que te moleste algún conductor, celebridad o personalidad. O sea, que fuera para ti muy agradable. Ya lo tengo, ya lo tengo y me apareció aquí al lado porque lo entrevistó hasta hace poco. Ah, uf. Que es un gran bully. Horacio Villalobos. Imagínate, güey, gran parte de lo que hacemos en Chismología y es lo último que se va a pensar en Portología estaba inspirado en Horacio Villalobos. No, no, no la desinformación porque Chismología estaba desinformado, pero el, este chico irreverente, loco, que está fachoso, eso, a mí me encantaría que Horacio Villalobos hiciera mierda a alguno de mis especiales. Y Gordon Ramsay. Y Gordon Ramsay. pero ese pesado yo, puro mexicano. Ah, bueno, yo me fui. A mí me gustaría, entonces, en ese caso, como DMX, ¿no? Como alguien así, 50 Cent, güey. Quiero que mi name me hable mal de mí. Hablando de Gordon Ramsay, ¿por qué no lo cancelaron si tiene un video donde le pone dos panes a una mujer alrededor y le hace decir, ¿qué eres? Porque eso... Un sándwich de idiota, dice. Según yo, no es ni machista, ni misógino, ni racista, es nada más... Es Gordon Ramsay. Ponerle dos panes a alguien en la cabeza y hacerle decir, ¿soy un sándwich idiota? ¿Soy un idiot sándwich? Pero no estamos... ¿Sabes esto? ¿Qué eres? Un idiot sándwich. Era hombre o mujer. No, es mujer, pero no. ¡Mujer! Pero no se está cancelando a nadie por ser culero. Sí. O sea, si hubiera algún trasfondo... Bueno, a Ellen la cancelaron un poquito por ser culera. O sea, si hubiera dicho... Ellen está demente. Si hubiera dicho, eres un... O sea, si le hubiera dicho algo machista y como, eres un sándwich de mujer. Claro. Eres una baguette de idiota, ahí hubiera habido... Ya, claro. Porque ya es conveniente. Sí, sí, sí. No sé, estás haciendo que una mujer se diga idiota a sí mismo mientras le pones dos panes alrededor. Para mí eso es abuso, güey. O sea, ya sé, perdón que uso este recurso. Los dos están casados. Quieres que un día entro a la casa y le estoy poniéndole dos panes a Yara alrededor, un saludo a Yara con todo respeto. Estoy diciendo, ¿Qué eres, Yara? Yara, si me rompes el hocico, güey. Lo más probable es que Yara te rompe el hocico antes. Yo me río mucho, yo estoy ahí y me riría. ¿Qué? Yo me riría. Yo me riría malteada. ¡Eh, Richie! El viejo Richie, diría yo. El viejo Richie. Está de vuelta. Está de vuelta el Richie de antes. El viejo está de vuelta. Entras a tu casa, está tu hija dormida, güey, y yo en la sala con dos panes diciéndole a Ana, a tu esposo, con todo respeto, ¿Qué eres, Ana? Y Ana diciendo, ¡Una sándwich de idiota! Pensé que siquiera sándwich. You and Jordi Rosado, Adrián Uribe, all over me. A ver, Diego. Ahí te va. You and God Jordi, you and God Jordi over me. Entras a tu casa y está Palazuelos poniendo unos panes a tu hija diciéndole idiot baby sándwich. ¿Qué haces? ¿No te viniste con la hija, güey? No, a ver, es una idea. Primero me río mucho por la idea de porque pusiste perfecto al imbécil de Palazuelos que pensaría que puede platicar con un bebé. Dime. Ay, 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 contéstame. Yo tengo la necesidad de estar aquí molestándote, bebé. Me río y luego ya le parto a los hijos. Ok. Pero no lo cancelo. Es a lo que voy a decir. Es un idiota. O sea, está bien contestado. Sí es un culerada, sí está de la verga, pero no es lo que se está cancelando. No sé, yo digo que alguien debió haber mencionado todo el video. Nada más. Bueno, ya lo mencionamos. Bueno, igual y de aquí agarra atracción y lo cancelan. Por disculpa. Comediante mexicano cancela a Gordon Ramsay. Yo con una laptop así. Con tu sitio así. Háganle el meme de Richie, metan a Richie en ese meme, por favor. Cierra todos los restaurantes, güey. O sea, más, ¿no? Por lo de la pandemia. Yo aprendí a hacer huevos revueltos gracias a Gordon Ramsay. Yo aprendí cómo no hablarle a una mujer gracias a Gordon Ramsay. Yo aprendí que no quiero un restaurante gracias a Gordon Ramsay. ¿Y te acuerdas de esa compilación en la que le habla bien bonito a los niños? No. ¿No has visto decirlo? ¿Pero sí o es chiste de su parte? No, no, no. Es real, es real, es real, es real. Es que ¿sabes qué siento que es? Que es una buena persona, pero como que cuando le toca su cocina pierde el estribo. Aquí está. Gordon Ramsay, niños contra adultos. Está llorando una niña en Masterchef y este es contra adultos. Hoy le está dando apoyo moral. Está súper bonito ese video. Si Gordon Ramsay fuera así siempre, le iré igual, la verdad. Oye, a ver. A ver, es que aquí hay cosas. Hay que dar contradicción. Hay una impresión inglesa que es fuck me, que es como decir como me lleva la chingada, ¿no? Sí. Pero estoy diciendo me cojo. Es algo así. Sí. Me hago el candado, ¿no? Entonces dice fuck me. Y Gordon Ramsay se vuelve y le dice no, 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 ven, ven, voltea. ¿Eh? Fuck me, fuck you. Se lo confirma. Sí, sí, sí. Pero, o sea, como que yo no fuck you. Como que Ramsay entendió mal y pensó que porque básicamente le dijo que te jodas, no, que te jodas. Lo que nos decía José cuando vino que lo que le gustaba ver putados en los mercados era lo que dice la gente mientras se pega como ¿eh? ¿Esto querías? ¿eh, ladrón? ¿Querías unas patadas? ¿eh? ¿Esto querías? Ahora. La gente enojada dice cosas chistosas. Gordon Ramsay sería así de famoso si no fuera violento. No. No. La paradoja del entretenimiento, Ricardo. O.J. Simpson. Vamos a seguir viendo cómo le hablan a los niños Gordon Ramsay. Me encanta todo lo que haces. Le hace llorar a la niña. Cada noche me sorprendes le dice a una niña. Le dice a un poquito. Y se habla mucho, pero... You're a shit cook. Eres un cocinero de mierda, güey. Un niño que acaban de expulsar. Abrazo, güey. Lo abraza. Chíngate. Es una niña que no se está inflando. Creo que el soufflé necesita... Inflarse. Inflarse. Sufle, suizarse. Entonces, va con la niña, se pone al lado de rodillas y le rezan al dios del soufflé. Al dios del soufflé. ¿Por qué, güey? Está haciendo súper buen pedo. Esto está bien hecho. ¡Bien hecho para ti! ¡Bien hecho para ti! A una mujer, insiste. ¡Qué inconsistente eres! Hazme un favor. Váyanse a chingar a su madre. Pero si es culero, ¿no? Sí, pero... O sea, es una persona horrible, nada más. Pero solo está diciendo fuck off y ya. Sí. Bueno, pero el idiot sandwich... Insiste, güey. ¿Es real el idiot sandwich? Richie Osor es un meme. ¿Existe el video del idiot sandwich? Yo no que vi solo... ¿Sabes qué, Richie? Fuck off, güey. Fuck off upstairs. Fuck me. Fuck you. ¿Cómo ves? Ay. Ok, sí existe. Ah, pero ¿sabes qué? Ya estoy viendo. ¿Qué, güey? Es un beat de comedia. Es de Corden. Ponle pausa, ponle pausa. ¿Quién ganó? Ya ves, güey. Ya ves. Este es el problema... Por eso. ...de no darle click a las noticias. Ese es el problema. Cuando sacan de contexto las cosas. Ese es el problema. Es cuando hay problemas. Por eso, de repente, cuando un comediante dice algo de pedofilia y nadie... en los comediantes fue un sketch. Y nos vamos con la reflexión de... de este domingo que es... Sean... O quieren ver antes a los migos peleándose en una alfombra roja. Bueno, eso ya. Los BET Awards acaban de sacar Badambuji y... Takeoff, uno de los migos, el que se parece a Vallarta. ¿Es el que se pelea con Bodden o con el otro? Ajá. No... No quiso grabar Badambuji. Solo no sabía que se iba a convertir en uno de los mayores hits de migos y él no formaba parte de esa canción. Entonces, lo están entrevistando en una alfombra roja y lo que luego vi que decían es que no los podían escuchar. O sea, no escuchaban bien lo que decían. Entonces, por eso parece que está uno de los cantores chingando a los migos. Pero no los está chingando, siempre que está diciendo como, ¿Qué? ¿Qué? Sí. Pero parecía que era como un qué de las calles, ¿no? ¿Cómo de qué? ¿Cómo están? Bien. Ok, están saludando. Take off. Yo sé que esto te han de chingar mucho, pero... Pero te dejaron... ¿Cómo se siente que te hayan dejado fuera en un Badambuji? Eso. Gracias, Uchi. A mí no me dejaron fuera de Badambuji. A mí no me dejaron fuera de Badambuji. ¿Tú piensas? O sea, yo no tengo necesidad, ¿no? Está aplicando un yo no tengo necesidad. Yo me caen regalías de Badambuji, o sea que... Oh, parece que me dejaron para el Badambuji. También con todos los llamados que traigo, tengo una camisa abierta en los BTM World. O sea, sin fatal respeto al señor Takeoff, pero si no es por los subtítulos, agrégale ruido, estrés, tienes un minuto para hacer la entrevista, güey. No entiendes nada, güey. Sí, pero lo que... Como si entrevistas al Travis Suarze también, también afuera de los primos TV y novelas, güey. Hay mucho ruido, no le vas a entender. Y Joe Budden no tiene paciencia para este tipo de gente. O sea, lo que Joe Budden está pensando es, Takeoff está siendo muy grosero con mi colega. Dice, trae una pinche $500, trae un chingo de largo puesto, muy parasuelo, traigo empuestas en el cuello. Esta frase, ¿qué significa not no game, Enrici? Aquí Joe Budden ya está viendo a otro vato como de, güey, son unos mamones, no te van a dar nada. Dice, a la mierda. Dice, pues cortala culero. Ok. Dice, ya cortala, güey. Cuevo sonría a la cámara. Cuevo siempre es, siempre Cuevo. Sí, sí. El güey es súper fan de mis hijos, les está tirando súper buen, pero el otro vato se parece a la chingada y ahí Cuevo, ¿qué haces? ¿Pero por qué, güey? Guau, me encanta, de repente hay un pleito. Güey, qué bueno. Para eso sirve tu crew también. Sí, tu crew. Están bien buenos los subtítulos, güey. Están bien buenos. Es que platicamos eso en el episodio con Sanasi, la importancia es traer tu entourage. Llevo aquí siete días, Alex. Llevo, no es. Ya duermes aquí. Ya, traigo la misma ropa de esa ocasión, güey. Ayúdame. ¿Por qué estás en pijama? Ayúdame. Dale, ayúdame. Si tú haces el teso, ya no puedes tomar más. ¿Qué eres? Esa es la versión gringa del que le pegó en la alfombra roja al reportero. ¿Cómo se llama? Eduardo Yáñez soltándonos una cachetada. Pero cuando hablan es como... En Atlanta nos subimos a un Uber y la mora venía oyendo trapa a todo volumen. Le dijimos, vamos a ver un güey que se llama Lil Baby. ¡Lil Baby! Y le trepó un chingo. Y su Uber olía marihuana muy caro. Pero aparte nos dijo como, eso es Atlanta. ¿Ya escucharon Dropping in the Ass? Y después fue como, no, pues escúchala. Dropping in the Ass, dropping in the ass. Y nos dejaron concierto, man, I'm so jealous, you have a great night. Y sí, Atlanta rifa. Güey, el mejor Uber al que no he subido en la historia. Atlanta es el José Eduardo Derbez de las ciudades. Sí, sí. Se la pasa bien chido, no está tan notado, pero ahí está pasándose increíble. La gente es súper hospital. ¿O yo tu reto con ese Derbez? Ok, bueno. Esa va a ser mi... Yo estoy celoso. Ojalá alguien hablara de mí como tú hablas de José Eduardo Derbez. Mi toño skin que de la semana es sean el José Eduardo Derbez en la vida. No todo se trata de brillar, se trata de pasársela bien. Yo soy Tim Brandon Derbez. Oh, invéntense algo fuera de este. Burro Van Ranking. Exacto. Tim Burro Van Ranking. Ahí están estas dos figuras, sean el Burro Van Ranking de las fiestas, sean el Burro Van Ranking de las amistades. ¿Por qué ser un Derbez que nadie conoce cuando puede ser el Burro Van Ranking? O, ¿por qué ser el Derbez que se la pasa partidos en el culo cuando puede ser José Eduardo Derbez y comprar tu ataúd y 10 mesas? Perdón, 4 meses para 10 personas. 4 meses para 10 personas. Las cancelo, las cancelo, Richi. Tampoco de ser. Ya estás dando muchas fake news. Fueron 4 meses para 10 personas cada una o 4 meses para meter a 10 personas. Sí, Richi, yo compré una vez un Ferrari. El güey quería 40 personas. Yo una vez compré un Ferrari. Solo quiere 40 amigos. Eso está verguísimo. Yo compré un Ferrari y lo cancelé, güey. Ok, entonces tú haz la conclusión de Neurosis y Ánimo, Curzi. Ah. Amigos. Basado en lo que en todo lo que vivimos. En todo lo que vivimos hoy. Si quieres, Paco Stanley. Ah, ya me voy a despedir una playera de Queen Borrachi cuando yo era mujer. Ya me acuerdo. Está bien, güey. Y mucho ya... Ya la la usa a mi esposa. Mucho ya... Idiot sandwich. Güey, mientras decía Idiot sandwich me pegué con el micrófono. No valgo verga. Soy el hermano chico tarado con ustedes, güey. Soy el hermano chico... No dejo de ser el hermano chico tarado con ustedes. Y esa es nuestra conclusión. Gracias por ver Neurosis. Apoyen a tu hermano chico. Y Ánimo, apoyen. Denle follow a Richie. Prendan la campanita. Denle like, güey. Y... Y feliz año. No sé cuándo sale esto. Cerré el programa. Te ha aventado mi micrófono. Oye, ¿y Depor? ¿Qué va a pasar con... ¿Con qué? ¿Con Depor? ¿Esto sale después del especial de Navidad? O sea, el del año pasado. Sale después. Nos vamos a decir esto la próxima semana. No va a haber próxima semana, güey. No es para que vayan a ver la próxima semana tu programa otra vez, güey. Estoy haciéndote televisión, bro. Ah, ok. A ver, haz tele, haz tele. Haz tele. Yo hago tele más chida. ¡Ah! Estoy haciendo todo la televisión. Eso hacía Paco Estel. Eso había hecho Paco Estel. A ver, ya, cállate. Ya, 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 ya. Eso es como Paco Estel. Ya, 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 ya. ¿Quiere usted saber cuándo se va a estrenar? El siguiente especial. Nunca, deja de emocionar a la gente. No va a haber. Deja de ser mamada, güey. Estoy dando la venta para que dejes el teaser. Obviamente no se va a estrenar. Pero usted quiere saber cuándo? La próxima semana. Se lo vamos a decir en todos nuestros programas. Todos. ¿Por qué no todo se va a acabar? Ánimo, volvamos a empezar. ¿Cuánto sabremos lo que queremos? Y las verdades pronto las tendremos de todos.